Es que a veces, este, a veces se les va la boca, güey, te digo que eso es todo un tema, güey, ya hablar justo de esto, güey, de los frontmans, ¿no? A estos güeyes, güey, les caga, güey, que pienses diferente a ellos, güey, son gente bien cerrada, güey, creo yo, güey, que se acostumbraron al aplauso, güey, que se acostumbraron al aplauso, ¿no? Y el aplauso de las masas es bien engañoso, güey, porque te hace pensar que todos están de acuerdo contigo, güey, ¿no? O que tu forma de pensar es la correcta, y es la única que existe, ¿no? A estos güeyes no les puedes llevar la contraria, güey, y muchos de los frontmans de bandas de ska mexicana, güey, sufren de eso, güey. Y, y, mira, francamente es como un tema de hueva, güey, con esos güeyes, porque tienen ideas como, eh, güey, para empezar bien contradictorias, güey, lo cual está chingido. Es parte de la naturaleza humana, el contradecirse, güey. Pero, pero también ellos tienen esta idea, güey, como todavía esta escuela de los años setentas del Partido Comunista Mexicano, ¿sabes? Donde todo era izquierda y derecha, güey, y todavía la lucha entre los modelos económicos, güey. Era una educación que todavía estaba justo a media guerra fría, carnal. Entonces, este, ese discurso ya no es vigente ahorita, güey. Y si es vigente ahorita, también es vigente, como son vigentes un chingo de, de, de cuestiones políticos, sociales, históricas, güey, que hoy hacen que los discursos sean diferentes y sean, este, todavía más, este, eh, más dignos de pensarse, güey, con otras influencias filosóficas, ¿no? Eh, y para mí siempre fue un tema con Chino, güey, siempre fue un tema, güey, porque, pues, él escribe mucho de política en sus redes sociales, ¿no, güey? Y, y de repente, pues, sí tenía como ideas bien cabronas de izquierda, güey, pero eran ideas como bien ajadas y viejas, güey. Y, 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 y aparte, en otras cosas se dejan llevar también por el amiguismo, güey, ¿no? Entonces llega el momento donde, eh, mucha de la gente del SCA mexicano, güey, eh, estaban defendiendo, por ejemplo, a José Forz, güey, con sus declaraciones misóginas, o con sus declaraciones homofóbicas, güey, porque, pues, son compas, ¿no, güey? Y es como de, güey, no te traiciones, ¿no, güey? O sea, no te traiciones. Tú puedes decir, es mi amigo, pero me deslindo completamente de sus pendejadas, ¿no? Y, y, y me pasó mucho con ellos, güey, con el, con el chino en específico, güey, me pasó, pues, hablando de, de corrientes filosóficas, ¿no? Él quería, pensaba que cualquier discusión la iba a terminar con Foucault, ¿no, güey? Y, y tú sabes que a mí el academicismo blanco, güey, pues, lo respeto un chingo, güey, ¿no? Porque, pues, de ahí vienen un chingo de escuelas de pensamiento, güey, de las cuales mis filósofos se han nutrido, güey. Pero, pues, francamente, güey, sí, sí considero que, que hay que manejar temas ya justo, ¿no? Discursos más amplios, güey. Discursos poscoloniales, güey. Discursos de género, güey. Y, pues, este güey pensaba que, que, que cualquier discusión te la iba a terminar citando a Foucault, ¿no, güey? Y es como de, sí, carnal, a lo mejor con ese le ganas debate a un güey. Pues, no lo quiero decir de esa manera, güey, pero, pues, sí, güey, de nivel secundaria, ¿no? Con lo que todos hemos leído de filosofía, güey, a nivel secundaria, güey, ¿no? A lo mejor ahí sí ganas un debate con eso, ¿no? Pero, ¿sabes qué, güey? Pues, también acá ya hay otro tipo de ideas, ¿no? Otro tipo de corrientes, escuelas, estudios, güey. Incluso ya vemos nuestro cuerpo físico de una manera diferente, ¿no? Estos güeyes siguen pensando y justo eso se refleja en sus letras, güey. Otra vez hablando de si son buenos o malos letristas, güey. Justo eso se refleja en sus letras, güey. Porque son ya gente, güey, que cree que el discurso, güey, político se resume a pobres y ricos. Y a capitalismo y comunismo, güey. Que a eso se resume el discurso político. Y eso es lo que expresan en sus canciones, güey. Entonces es medio pobre, güey, por decir lo menos, güey. Su visión del mundo, güey. Y súmale el ego, güey. Súmale que se suben en un tabique, güey. Que son superestrellas marginales. Pues, está cabrón, güey. O sea, y no solo ellos, güey. También bandos de mediano corte, güey. Que nunca llegaron al nivel de Salón Victoria o de la Royal Club, güey. Y siguen siendo, siguen manejándose bajo los mismos estándares de superestrellas, entre comillas.